Muchísima atención amigo de Noticias de Última Hora, en las recientes horas el primer ministro de Gran Bretaña ha dicho a los medios que su país está listo y preparado para repeler cualquier agresión por parte de la federación, es decir, que estaría lista para un conflicto con Moscú, fue lo que dijo Sunak, y me estoy remitiendo al diario avia.pro, ustedes pueden ir y ver esta página que es avia.pro.es y que dice este texto que ante las crecientes tensiones en el ámbito internacional, el Reino Unido está demostrando la disposición a defenderse de posibles amenazas de Rusia, supuestas amenazas, es lo que está diciendo desde el gobierno de Sunak. El primer ministro en una entrevista con Talk TV destacó que para garantizar la seguridad nacional en su máxima prioridad, Sunak declaró que tiene toda la confianza, la disposición del país a repeler un posible ataque al tiempo que enfatizó una mayor inversión en el sector de la defensa. En este contexto de la seguridad global, el presidente de Gran Bretaña, es decir, del Reino Unido, el primer ministro Sunak, también destacó las posibles amenazas que plantean los sutides en el Mar Rojo, demostrando un enfoque multidireccional en la política de la defensa del país. En este énfasis profundiza en que el gobierno del Reino Unido realizará más inversión en defensa, y se produce cuando altos funcionarios militares del Reino Unido han hablado sobre la necesidad de estar preparados militarmente en caso de un conflicto con Rusia. Sin embargo, un informe publicado recientemente por el Comité de la Defensa del gobierno británico señala que el ejército no estaría suficientemente preparado para luchar en un cara a cara prolongado y a gran escala con Rusia. Se destacan cuestiones relacionadas, por ejemplo, como reclutamiento, por ejemplo, como la retención de personal militar, lo que plantearía varias dudas sobre la verdadera preparación de las Fuerzas Armadas Británicas para defender eficazmente el país. Por otro lado, el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, critica este tipo de declaraciones de Occidente, calificándolas como parte de guerra mediática contra la Federación, según Aryshkin, las acusaciones contra la Federación de Rusia de planes de atacar a la OTAN solo sirven como pretexto para justificar la agresión híbrida de Occidente. Según diarios en Lavos, se dice que el ejército ruso está aislando a esta hora al grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Avtivka, como parte o en base a los informes recientes de la República Popular de Donetsk. Sus autoridades prorrusas han indicado a los medios en Lavos un avance significativo de las tropas rusas en Avtivka, que es considerada una zona clave en la zona de guerra del este de Ucrania. Según los datos disponibles, las unidades de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa cruzaron con éxito el puente ferroviario y avanzaron hacia las zonas más profundas de la ciudad, por las calles de Lesia, Uncranca y Zapronov. Para expertos, el avance estratégico representaría para el ejército ruso la oportunidad de dividir la guarnición ucraniana en los suburbios de Donetsk en dos partes aisladas, limitando las comunicaciones y los suministros entre ellas. Les voy a comentar también que están diciendo algunos expertos militares sobre esta situación que se está conociendo en las últimas horas, pues dicen que este panorama nos recuerda a acontecimientos en Arteomox o allí en Bakhmut, donde tras prolongados combates callejeros, parte de la guarnición ucraniana quedó aislada y posteriormente eliminada, en donde allí pues tuvo el mayor porcentaje de protagonismo, es el grupo de asalto ruso que dirigía Yekbeni Prigoshin y era conocido como Las Wagner o la PMC Wagner. Algunos expertos militares eslados están hablando sobre esta situación en especial en dirección a Avdilsky, donde se están registrando duros acontecimientos claves en la zona de la operación militar especial, como lo señala también el experto ruso Yuri Podolyaka. Según lo que está emitiendo este experto militar, las fuerzas rusas rompieron las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y tomaron posiciones en las zonas urbanas de Avdilka, especialmente en el noreste, llegando hasta la zona del ferrocarril en el micro distrito de Kimik, creando un panorama bastante duro y difícil, considerado como una amenaza para las tropas ucranianas ubicadas al sur de la planta de Koke en Avdilka y puso en duda su presencia continua en la zona. Las Fuerzas Armadas Rusas, hasta la hora que estamos grabando el video, están llevando a cabo su ofensiva, especialmente en la parte sur de Avdilka, donde según el experto, las Fuerzas Armadas de Ucrania pronto y de acuerdo a como se esté dando los combates o la arremetida rusa, estarían viéndose obligadas a retirarse debido a la complejidad de la defensa y la poca cantidad de municiones que habría para la respuesta ucraniana ante el martilleo de la Armada Rusa. Las unidades de la Federación están avanzando activamente, creando condiciones previas para rodear la guarnición ucraniana en Avdilka, similar a los acontecimientos en Artyomox en Bagmut, es decir, están haciendo un embolsamiento. El experto también señala que hay combates en otras direcciones, incluida Urgledarskoye, donde a pesar de la relativa calma, las tropas rusas están explorando las defensas de la línea del frente ucraniano. En la dirección de Zaporoji continúan los enfrentamientos de baja intensidad y en la dirección de Kersón se registran batallas en la zona de Krinok. Padolyaka enfatiza que aunque algunos expertos en el frente de las Fuerzas Armadas de Rusia no han logrado avances significativos en la dirección de Avdesky, la situación se está desarrollando dinámicamente, lo que puede conducir a cambios muy significativos en el equilibrio de las fuerzas allí en esta zona. En un reciente informe del Ministerio de la Defensa de Rusia se dice que, durante el último día, la Fuerza Rusa ha mejorado sus posiciones en la línea del frente de Kraniniman y Donetsk, está informando a la Cartera de la Defensa de Rusia. Aparte de esto, las tropas rusas dicen que han repelido numerosos ataques de las Fuerzas Aéreas Ucranianas. Ucranianos están bombardeando el distrito Petrovsky con proyectiles de calibre 155 milímetros. E infligieron casi 900 bajas a las fuerzas de Kiev, destruyendo varios equipos militares, añadió. Temas rusos de defensa antiaérea derribaron dos proyectiles de lanzamisiles múltiples Simars y 30 drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Conforme con el ente Kastrense, las Fuerzas Armadas de Rusia asestaron golpes contra el personal y los equipos militares ucranianos en 112 zonas y destruyeron un depósito ucraniano de municiones aéreas, mientras que la defensa antiaérea rusa derribó 30 drones ucranianos en diferentes lugares. En Kupyansk y en Krasniriman, en el frente de estas zonas, según el ejército ruso, dice que las fuerzas del Grupo Oeste repelieron seis arremetidas de las unidades de asalto de la 30 y la 34a Brigada Mecanizada, así como de la 25 Brigada de Asalto Aéreo Transportada y la 18 Brigada de la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de la localidad de Sinkovka, región de Kharkov, en Terniv, en la República Popular de Onex. Entonces, Ucrania, según este informe, en esta dirección habría perdido hasta 35 unidades de mano de obra y dos vehículos. Por otro lado, las tropas del Grupo de las Fuerzas Rusas Centro mejoraron posiciones a lo largo de la línea del frente en Krasniriman y al mismo tiempo repelieron dos ataques de las unidades de asalto de la Brigada 60 Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, el ejército ruso asestaría un duro golpe contra el personal y los equipos militares ucranianos en la zona de las localidades de Torskoye y Cerebrianka, en la República Popular de Onex. En esta línea de operaciones, las Fuerzas Armadas de Rusia abatieron hasta 240 militares y destruyeron tres vehículos blindados de combate, cuatro autos y una unidad de artillería autopropulsada a Caxia. Del mismo modo, el Grupo de Fuerzas Sur tomó posiciones ventajosas a lo largo de la línea del frente de Onex. Además, repelieron ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, asestando golpes contra las unidades ucranianas cerca de las localidades de Klechevska, Kurdimyovka, Andryyevka, Nogoboroskoye, Yorgyevka y Katerinovka, de la República Popular de Onex. Según el informe, las tropas ucranianas perdieron más de 95 soldados, dos vehículos blindados de combate y dos camionetas, además de un cañón D-20 y una unidad de artillería autopropulsada Vosdyka, en Gerson. A consecuencia de las acciones de las tropas rusas y la artillería, las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante las últimas 24 horas ascendieron a un total de 30 unidades y dos vehículos. Dos portamisiles estratégicos Tu-160 completaron un vuelo programado sobre el océano Ártico. Dos portamisiles estratégicos Tu-160 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas llevaron a cabo un vuelo planificado sobre las aguas neutrales del océano Ártico y el mar de Laptev, que duró más de 10 horas. Según informó el Ministerio de Defensa de Rusia, este evento destaca el alto nivel de preparación de los pilotos de la aviación de largo alcance, así como la capacidad de Rusia para demostrar la presencia de sus fuerzas estratégicas en regiones clave de los océanos del mundo. El comandante de la aviación de largo alcance, Sergei Kovilas, subrayó que la misión se llevó a cabo en estricta conformidad con las normas internacionales sobre el uso del espacio aéreo sin saltarse en la frontera de otros estados y sin provocar objeciones de las potencias extranjeras. Los vuelos sobre aguas internacionales son una práctica común para los pilotos de la aviación de largo alcance y se realizan regularmente sobre el Ártico, el Atlántico Norte, el Mar Negro y el Báltico, así como el Océano Pacífico. Estas acciones confirman el deseo de Rusia de mantener la estabilidad en el entorno internacional y la contribución a garantizar la seguridad en el espacio aéreo en el marco de los acuerdos internacionales existentes, según el Ministerio de la Defensa de Rusia. El movimiento rebelde UTI de Yemen, Ansarala, ha atacado dos buques pertenecientes al norte y al Reino Unido en aguas del Mar Rojo, dijo el portavoz del movimiento Yashia Sharia. La marina yemení llevó a cabo dos operaciones militares en el Mar Rojo, la primera de las cuales tuvo como objetivo el buque estadounidense Estarnacia y la segunda brigada al buque británico Morning Tide, dijo al canal de televisión Al-Manishá, Al-Masirá, propiedad de los UTIES. Ambos buques fueron alcanzados directos y precisamente por los misiles antibuque, añadió el portavoz. Señaló que los UTIES llevarán a cabo mejores operaciones militares contra todos los objetivos hostiles de los Estados Unidos y del Reino Unido en el Mar Rojo y en el Mar Arábigo con parte del derecho legítimo a responder a la agresión. Anteriormente, las operaciones de comercio marítimo del Reino Unido, UKMTO, informaron del incidente ocurrido en el Mar Rojo a 57 millas náuticas al oeste del puerto yemení de Odeidab. La agencia calificó el incidente como un ataque sin proporcionar más detalles. El granelero Estarnacia con bandera de la Isla Marseal partió del puerto estadounidense de Norfolk hacia Bichaca, Pacman, en la India, el primero de enero. Según el servicio del seguimiento de buques Marine Traffic, el barco informó por última vez de su ubicación el martes en las aguas del Golfo de Aden. El buque granelero Mordintay con bandera de barbado zarpó de Barna, Bulgaria, el 28 de enero. Hasta el momento no hay información sobre el puerto del destino disponible en el sitio web del servicio. El 3 de febrero, el barco atravesó el canal del Suez hacia el Mar Rojo y continuó su viaje con transpondedores apagados ante la escalada del conflicto en la Franja de Gaza. El movimiento Ansarala anunció que llevaría a cabo estas acciones en territorio israelí y bloquearía el paso de los buques pro-israelíes por las aguas del Mar Rojo y el estrecho de Ban Al-Mandev, hasta que Tel Aviv cese la operación militar en el enclave palestino. Los UTIES han atacado decenas de buques civiles en el Mar Rojo y en el Golfo de Aden desde mediados de noviembre del año pasado. En la noche del 12 de enero, las fuerzas estadounidenses y británicas lanzaron ataques utilizando aviones barcos submarinos contra objetivos del movimiento rebelde Yemení en varias ciudades, incluida Sanaa y Odeidad. El presidente estadounidense Joe Biden dijo que el ataque se llevó a cabo en respuesta a las acciones imprecedentes de los UTIES en el Mar Rojo y fue en defensa. Los objetivos incluían emplazamiento militar, vehículos aéreos no tripulados y estaciones de radar de los UTIES. El 4 de febrero, el Comando Central de Estados Unidos informó que llevó a cabo serie de ataques contra Yemen, cuyos objetivos eran misiles de crucero lanzados por los UTIES el 3 de febrero. Las fuerzas estadounidenses y británicas atacaron 36 objetivos afiliados a los UTIES.